La cantidad de gente... Lo que fue el detrás de cámara de la final de combate. La cantidad de gente que había afuera también. No, afuera se lo cualquiera había. Miles de personas. Impresionante, el Perú se paralizó ayer con la final de combate. Vamos a ver el video. Vamos a ver el detrás de cámara. Pero antes, dilo. Pero ahora yo. Sí. Ya. Más sensual que nunca. Sí, a lo Jenny Alves. Si quieres recibir los mejores chismes de la farándula, envía la palabra chisme al 2852 y enterate de todo. Envía la palabra chisme al 2852. Ya lo sabes. Ahora sí, vamos a ver el detrás de cámara de la final de combate. ¡Ahora! ¿Y qué? Llegó el gran día. La esperada gran final de la tercera temporada de combate. La gente está esperando. Equipo rojo y equipo verde. ¿Quién ganará? Lo sabremos más adelante. Esto es un espejismo, una realidad. El retorno de Sheila Rojas en la gran final de la tercera temporada de combate. Sheila. Estoy aquí, obviamente tenía que apoyar a todos los combatientes en esta final. No hay equipo el día de hoy, así que apoyarnos a todos. ¿Qué tal retornando acá para la gran final? Retorné, pero como un señor. Aparte de la emoción de verte casado el día lunes, vienes a la gran final de la tercera temporada de combate. Combate es una familia, entonces uno nunca deja a su familia. Entonces, ahí era la gran final y quería estar apoyando a mi equipo, quería estar apoyando a combate en general. Por si acaso lo que yo prometo cumplo, traje los 200 soles de verdad, de mi sueldo. Y me encuentro acá, ¡guau! Un Latin Lover, ¿con quién hablas por teléfono? ¿Con quién estás hablando, Chino, una hora antes de la gran final? Con nadie, con nadie. Estoy hablando con mi abogado, a ver, porque va a venir mi abogado para ver si extraería la plata, pues. Aquí está la plata, aquí está el pedagogo. A ver, pero puede funcionar, hay que ver. A ver, a los 200. Mira, solo para mostrarlo, porque no vaya a ser que el chino luego me los robe. Aquí están, aquí están los 200 soles. Son de verdad, sí, sí, se atrae, son de verdad. Huelelos. Está bien, está bien. Bienvenida a la gran final, Iset. ¿Qué tal? No, estoy recontraemocionada y súper nerviosa. Por supuesto tiene que ganar mi equipo de corazón, el equipo verde. Mi corazón será rojo, pero en mis venas corre sangre verde. ¡Oh, la China de combate! Una hora antes de la gran final china. Nerviosa, pero emocionada. Estamos acá desde las 2 de la tarde con todo mi equipo, viendo cómo van a ser las competencias, las pruebas. Estamos nerviosos, pero creo que yo te voy a terminar pagando los 200 soles. No se sabe. Pero vamos, vamos a ver qué pasa mañana. Estoy un poco nerviosa y tengo que volar porque quiero saber los pernos. Mucha suerte, mucha suerte. Esa es la China de combate, siempre así tan esquiva ella. ¿Cómo van los nervios para más tardecito? Yo estoy súper tranquilo en realidad, yo estoy acostumbrado a andar... Seguro porque te veo que entras y sales del baño y yo creo que el estómago está ahí que molesta. Siempre una vez antes de comenzar combate yo tengo que ir al baño. Así entro tranquilo. Completito, todo completito. Imagínate que a mitad del programa estás con ganas de ir al baño y tienes que estar concentrado en poner un par de vasos que necesitas mucha motricidad fina, entonces... No, no, así no, ni a ver. Yo siempre entro al baño antes, controlo bien mis nervios, estoy acostumbrado a estar bajo presión, a trabajar bajo presión, así que para mí el tema de la final es como un día más de competencia. ¿Dormiste bien anoche, todo bien? Gracias enteramente. Ni una pizca de nervios, ¿no? ¿No? Te veo pero igualito que siempre. Sí. ¿De verdad? Ya tres temporadas, hermano. Ya tú caminas así, ¿no? Vamos caminando así, ¿no? Enséñame un poquito para ser más conchudo, ¿no? Así ya, así ya. Ay, qué bueno. Así tampoco, tampoco, pero me va a gustar, me va a gustar. Va a tallar. Suerte, suerte. Mario Iribarren, esta tarde puedes ser tú otra vez el ganador de un auto cero kilómetros con la tercera temporada de combate. Sí, 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 sí. Si gano bien, si pierdo también. Ay, mira, están en aire, ya no tienes que ganarte. Acumular carros, por favor. No hay que ser, no hay que ser acaparador, tampoco. Yo ya gané, mis compañeros también merecen ganar. Si gano yo, muy contento. Si gana yo, muy contento. ¿Te vas en carro o te vas sin carro? Nos vamos en carro, de todas maneras. Tenemos que concentrarnos mucho. Hemos esperado bastante tiempo para tener esta oportunidad de revancha. Así que nada, ponerle todas las ganas, toda la buena vibra, concentrados. Hemos conversado y esperemos que nos vaya bien. Están uno a uno. Este año es el desempate. Exactamente. Vamos a ver si el equipo verde se gana esta temporada. ¿Preparándote para la gran final? Sí, bueno, preparada y nada, contenta, ¿no? De haber llegado hasta acá y feliz con el grupo que hicimos. Y si te llevas el carro, ¿compartirías con tu esposo a nombre de los dos el carro? Claro, amares, compartir, claro que compartiría. Esta ya se pasó en cojino, vaya. Está blanco de los nervios. Tranquilo. Amita, tengo 26 peleas. ¡Ay, por Dios, 26 peleas! De las cuales los nervios en el ring a 10 rounds y se sufren. Pero en realidad tranquilo, ya tengo experiencia en saber cómo manejar los nervios. Al contrario, tranquilo y dar los ánimos a mis compañeros y darme el ánimo para salir adelante. ¿Te vas en coche o no te vas en coche? De todas maneras, va a matar. El equipo rojo está concentrado, estamos contentos, estamos felices, estamos sumamente comprometidos en que hoy el equipo rojo tiene que dar un buen partido. ¿Qué tal los nervios? No hay nervios. Tranquilo. Últimamente has estado un poco ofuscado, intranquilo. Hoy día, ¿cómo te sientes? Más tranquilo de lo que pensaba, de verdad. Me siento bien, preparado y con mucha confianza en mí y en mi equipo. ¿Con carro o sin carro te ves? Acá mueven cuatro ruedas, sí o sí. ¿Otro carrito no te vendría mal por ahí, no? Ah, no, claro. Todos queremos el carro, pues, ¿no? Pero yo creo que ya, pues, depende del esfuerzo que pongamos, de lo unido que estemos. ¡Suerte, suerte! Me gusta el pato a la mujer del pelotero, le gusta la caña a la mujer del tapicero. ¡Uno, dos, tres, go! Y comenzó hoy, gran, gran final, tercera temporada de combate. Bien, general, ¿el equipo rojo o el equipo verde? Ay, me imagino que habrás traído la plata para la China. Aquí está, ya, los 200 soles. Entonces, si la China pierde, se lleva 200 soles. No, no, si la China... A ver, se lleva 200. Y si la China gana el primer puesto, te da la plata. Entonces, no se pierdan, el detrás de cámaras, gran final, tercera temporada de combate. Porque combate es... ¡MACÁN! 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 ¿Despartaron con el pie derecho? En realidad, sí. Gracias a Dios, todo está saliendo bien hasta hoy. Gracias a la China. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque esto es obra del trabajo de nosotros. Y adiós, si ellos han cometido el problema de ellos, pero no hay guerra cantada todavía Recién comienza la competencia Vamos al final La tercera de la vencida, esperemos que así sea Además es un buen equipo, muy buenos combatientes y bueno, de eso esperamos todos Confío mucho en Alejandra porque es una luchadora, una combatiente extrema Y sé que el verde lo ha logrado el día de hoy Vamos verde La mamá de la China, estamos cara a cara Sé que estudiaste en Salamanca, donde yo vivo Y conoces a mi hermana también Te odia, metiche, te odia Mira cómo te mira, mira cómo te mira No, no me odias, ¿no? No, yo no te odio, no, no odio a nadie Ahorita en este momento me siento súper nerviosa Yo también creo que ya lo está, espero que lo controle Y bueno, vamos rojo, vamos rojo Ernesto, ¿cómo va la cosa? Te veo tranquilo, pero no tan tranquilo como hace hora y media No, sí, sigo tranquilo Estoy confiado en que el último circuito son un montón de cosas nuevas Y ahí ya no va a valer tanto la costumbre y la maña de la gente que ya tiene más tiempo acá Sino en realidad realmente la destreza física de cada uno Diana, una hora de terminar esta súper competencia y definir si el equipo rojo o el equipo verde levantan la copa Ahora empataste con Alejandra y se van juntas a Santa Marta a veranear En realidad la vamos a pasar espectacular Tengo a mi abuela en el cielo y casi siempre cuando estoy en un momento medio difícil o momentos así extraños Trato de concentrarme en ella para que me cuide más que nada Porque acá si te das cuenta, mira dónde llega esto Solamente en pasar esto te puedes recontralesionar ¿No es contenta con el resultado del empate? Sí, pero más contenta va a ser cuando estemos al final del día con los catos Mejor competidor de combate Contento, siempre contento y más contento aún porque tengo la posibilidad de irme con mis compañeros, con mis amigos, con los que yo quería viajar Cuatro mejores Una vez fui de violinista, esta vez me voy con mi hermano Israel, con mi gran amiga Alejandra y con mi hermana Diana A todos los quiero En familia Va a ser un viaje en familia, un viaje de hermanos, un viaje espectacular, sé que la vamos a pasar muy bien Te vas con Alejandra, te vas con Diana y te vas con Mario Según Mario dice que van a arrasar con todo Colombia Así dice él, ojalá que sea verdad porque nunca se hace ni una Capa ¡también! Bumble, baila, gu zoals chico Vamos chicoita ¡Pienso! Comienza con la informações, nosotros con las notas highlights, compadre No hay nada dicho, te digas Vamos a ver Un beso, un beso Un beso Vamos a ver Así que estamos en el tubo La caja de la cintura La caja de la cintura Ya se encuentras Pasando las piedras del piso Un beso 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 Un beso